Cuba Información Pascual, cuéntanos por qué unas jornadas de cultura contra el fascismo. Bueno, evidentemente porque yo creo que el mejor argumento contra el fascismo es la razón, es el intelecto, es la cultura, es la literatura, es la pintura, es el cine. Creo que el fascismo supone la incultura, el alfabetismo y la miseria intelectual y la lucha contra el fascismo supone todo lo contrario. Creo que nunca dos palabras han mostrado de un modo más evidente un antagonismo. ¿Y qué papel tiene Cuba en un encuentro como este? Bueno, yo creo que Cuba ha simbolizado desde el principio de su revolución, acabando con el alfabetismo, hasta con el porcentaje mayor de América Latina de estudiantes universitarios sobre población, ha representado el ejemplo más claro de apostar por una sociedad culta, por una sociedad formada, por una sociedad que se basa en las ideas, la batalla de ideas que decía Fidel Castro. Entonces yo creo que es el ejemplo más paradigmático creo de América Latina y probablemente del mundo de apuesta de un gobierno y de un sistema de una revolución por la cultura. Bueno, el panel es sobre los medios de comunicación y cómo sufrimos ese acoso y ese sitio ideológico por parte de los grandes medios y he intentado un poco salir de este bucle en el que siempre estamos quejándonos de que los medios nos manipulan, de los medios mienten, los medios nos engañan, de que los medios son de las grandes corporaciones, que son de las grandes empresas y que nosotros ni la verdad tenemos lugar ahí. Es decir, y a partir de ahí se trataba de decir ¿y ahora qué tenemos que hacer? Mi intervención se titulaba algo así como vamos a democratizar ya los medios y la idea es establecer cuáles son los principios y los elementos a partir de los cuales yo creo que podemos empezar a que los medios dejen de ser la propiedad de estos grandes emporios y estar al servicio de una determinada idea y que verdaderamente sean lo que yo llamo una democratización de los medios, es decir, que la ciudadanía se vea reflejada. Hay una expresión que a mí me gusta mucho que es el derecho a informar y estar informado. El derecho a informar es decir que los ciudadanos, los colectivos sociales puedan decir a sus iguales lo que piensan, lo que quieren contar y el derecho a estar informado, que los ciudadanos sepamos lo que está pasando. Eso no lo garantiza el sistema actual de medios y eso conseguirlo forma parte del modelo de democratizar los medios que yo defiendo. Gracias.